El sangre en el Señor es el día del matrón Yo no sé por qué hoy me llevan tu señal de amor Yo no sé por qué hoy me llevan tu señal de amor Santa, quiero oír al atardecer Para tu lluvia luz que quieres el sol y no puedes ver Ay, mixtecita, tristecita igual Que lluvia luz que quieres el sol y no puedes ver Que lluvia luz que quieres ver Que lluvia luz que quieres ver